Bueno, sí, un poco siempre me gustó cocinar, soy de familia de cocineros, mi abuela ha cocinado, mi mamá cocina, mi papá también, y la cuenta empieza un poco cuando me junto con amigos a cocinar y querían compartir lo que habíamos comido esa noche, algún plato elaborado, algún asado de la llama o algo por el estilo, querían compartirlo, como en una cuenta privada empezaron a que arme una cuenta para mostrarlos y poder mostrarlos a los familiares. Entonces ahí surge la idea de armar una cuenta abierta y empecé a subir los pasos a pasos, que por ahí es lo que más llamó la atención al principio, entonces armé pequeños videos mostrando unas recetas simples, fáciles, y bueno, explotó la cuenta, empezó a tener seguidores, fue creciendo y bueno, ahora ya estoy en mil seguidores, una cosa así. Bueno, la experiencia de cocinar para otros, que no sean familia, que no sean amigos, bueno, ¿cómo fue ese pasaje, no?, de hacerlo en la intimidad de los amigos y del hogar hacia otra gente. Sí, fue un salto raro, yo por ahí ya empecé internamente a cocinar para amigos, de mis padres, entonces como para probar otro rubro y de repente, bueno, como estaba en la cuenta, me empezaron a contactar para ver si cocinaba para afuera y bueno, vencer ese miedo de animarme y por ahí con grupos más chicos, después grupos más grandes, ir agarrándole la mano, no es el fuerte mío el de cocinar para afuera, es más que todo mostrar las recetas, las cuentas, pero cada tanto está bueno contactarse con la gente y tener por ahí un feedback de las cosas que uno va haciendo. Bien, bueno, ¿cuáles son esos menús elegidos, lo que te gusta más hacer a vos, lo que le gusta más a la gente? ¿Hay eso ya más o menos que podés decirlo? Y lo que pasa es que es muy relativo, porque por ahí lo que llama más la atención y lo da cuenta también es por ahí lo que es la llama, que a mí me gusta cocinar mucho la llama, mucho cocciones largas, al fuego, a la cruz, todo ese tipo de cosas, pero para los eventos privados ese es uno de los principales y por ahí también que a mí me gusta jugar y buscarle la vuelta y a lo mejor hacer pinchos diferentes que no son conocidos, porque lo invento yo, pero qué sé yo, envolver en tiritas de matambre de cerdo una salchicha parrillera y pintarla con una miel saborizada picante. Entonces generar unos sabores y texturas en un simple pincho que es matambre y salchicha parrillera, pero bueno, buscarle la vuelta para encontrar otra cosa y qué sé yo, y por ahí eso es lo que llama la atención al momento de hablar con la gente y lo que más le gustó. Bueno, ¿soñás algo más para este proyecto? ¿Te gustaría que suceda algo más? ¿O vas en ese camino y que la gente te vaya conociendo? Sinceramente el camino no sé para dónde va, no es que tenga un fin y va, mi objetivo es lograr esto. Pero veremos qué se va dando, cómo se va dando, qué dice el camino. Puede caerse en cualquier momento, puede cambiar el rubro. Por ahí una de las cosas que se me cruzan es que me lo han tirado por ahí varios, armar algún libro alguna vez, que por ahí eso está bueno, algún programa, no de televisión diaria ni por casualidad, pero por ahí también tengo un canal de YouTube donde hay no la misma cantidad de seguidores, pero un número importante, por ahí hacer algún tipo de producción, que también lo he hablado, me han contactado para organizar algo por eso y bueno, ir viendo, ir viendo qué se va dando y veremos, veremos qué es el destino. ¿Se ha ido uniendo algunas veces con algunas oportunidades con lugares de la ciudad o de la región o con minería, es esto de poder combinarse y poder ir encontrándose estas pasiones, no? Claro, eso también estuvo bueno porque me dan, o sea, locales de Río Tercero, nos ponemos en contacto y por ahí yo voy a cocinar en un evento especial donde se hace algo al fuego, algunas entradas diferentes a los que están acostumbrados, se arma un menú, entonces la gente ya con previa reserva ya puede ir y tiene algo diferente en ese lugar que a lo mejor no se hace, acá en UPA podría ser también, alguna vez, pero por ahí esa fusión es tan buena para generar algo distinto, una noche distinta para la gente y para el lugar donde se ha hablado. Bueno, la gente puede seguir la cuenta entonces, ¿cómo te buscas? Como SAES, Z-A-E-Z, Fuegos y Más, que no es más que Zaragoza, ¿sabes qué? Las primeras dos letras del apellido y el nombre, SAES, Fuegos y Más. Ahí están, bueno, algunas de las cosas que voy haciendo y las recetas paso a paso, eventos cada tanto cuando salen, pueden ir viendo un poco todo lo que se va haciendo. ¡Gracias!